bienvenidos sean todos ustedes queridos suscriptores de convocatorias méxico hoy les compartiré el apoyo a madres mexicanas jefas de familia antes de continuar los invito a suscribirse al canal y activar campanita para seguir recibiendo información sobre este y demás apoyos para iniciar ingresaremos a la página web la nota oportuna cop mx punto rg gobernanza en méxico donde nos tienen toda la información que necesitamos el consejo nacional de ciencia y tecnología con acid es conocido a nivel nacional e internacional por sus importantes programas de apoyo económico en es en especial el programa de apoyos a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional este organismo mediante el programa de apoyos para actividades científicas tecnológicas y de innovación otorgan becas para el apoyo de madres solteras divorciadas viudas o separadas de nacionalidad mexicana que estén cursando el nivel de técnico superior universitario o licenciatura en la modalidad presencial en alguna institución pública de educación superior del país el monto de la apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional es consta de un beneficio mensual por un monto de 4 mil pesos mexicanos destinados al coste de gastos más un pago único anual otorgado al inicio de cada ciclo escolar por un monto de 2 mil pesos mexicanos para costear gastos en material escolar ahora cuáles son los requisitos para poderte postular al apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional a continuación te los mencionaré ser de nacionalidad mexicana ser madre soltera divorciada viuda separada que figure como jefe de familia contar con un promedio general mínimo de 7.8 en una escala del 1 al 10 estar matriculado en el nivel de licenciatura o técnico superior universitario en alguna institución pública de educación superior ser estudiante regular poseer un hijo o más con una edad menor de 18 años registrados y con clave única de registro de población currículum vitán único tener una vivienda comprobada en alguna entidad federativa de méxico no poseer pareja que habite en el mismo domicilio reflejado en la solicitud no haber reprobado materias no contar con un título de grado universitario o equivalente no haber recibido anteriormente beneficios por el consejo nacional de ciencia y tecnología con asid para el mismo fin no poseer actualmente ningún beneficio económico otorgado por el consejo nacional de ciencias y tecnologías para la realización de estudios de educación superior ahora cuál es la duración de este apoyo el apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional tiene una duración que va desde un mes hasta los 36 meses esto dependerá del tiempo que es requerido para la culminación y obtención del título de grado o equivalente al momento de realizar la solicitud los aspirantes deben señalar la duración del programa de estudios y su fecha de culminación de esta forma el ente correspondiente lo tomará en cuenta y estipulará la duración específica del beneficio los resultados del programa de apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional serán publicados por el consejo nacional de ciencias y tecnologías en su plataforma digital comúnmente el apoyo es asignado a partir de la fecha de inicio del ciclo escolar los objetivos del apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional este programa de apoyo económico tiene como objetivo principal promover la prosecución de estudios de madres mexicanas jefas de familia y de esta forma proporcionar una formación integral y profesional para su exitosa inserción en el campo laboral asimismo busca promover la igualdad de oportunidades garantizar el acceso en el nivel de educación superior con ellos estará desarrollando competencias académicas personales y profesionales para su independencia económica proceso para la postulación al apoyo a madres mexicanas jefas de familia las aspirantes deben realizar previamente registro de su currículum vítem único ante el consejo nacional de ciencias y tecnologías para que la institución pública de educación superior pueda realizar efectivamente la postulación luego la institución pública de educación superior solicitará al consejo nacional de ciencias y tecnologías una clave de acceso para ingresar a la plataforma digital correspondiente y presentar las postulaciones además de las solicitudes y demás documentación requerida el proceso de postulación y registro se realiza de manera anual especificando en las convocatorias las fechas de presentación de solicitudes documentación y demás requisitos cabe destacar que a las solicitudes que les falta algún dato y estén incompletos no serán tomadas en cuenta para el proceso de evaluación y selección correspondiente al igual que la falta de algún requisito o documentación una vez publicado los resultados y resultar beneficiario de este programa las madres mexicanas deben mantener un promedio de 8.0 en una escala del 1 al 10 durante el periodo de vigencia cabe destacar que el trámite se hace directamente con la universidad en el cual está inscrito a continuación les compartiré el calendario para el registro del apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional publicación de la convocatoria lunes 15 de marzo del 2021 inicio recepción de solicitudes vía electrónica lunes 15 de marzo del 2021 fecha límite para la recepción de solicitudes viernes 16 de abril del 2021 a las 18 horas tiempo del centro de méxico publicación de resultados viernes 25 de junio del 2021 formalización de los apoyos a partir del 28 de junio y hasta el 31 de agosto del 2021 inicio de la estancia primero de agosto o septiembre del 2021 bueno queridos suscriptores espero les sirva esta información toda la información se las dejaré en la descripción del vídeo espero verlos pronto nuevamente adiós